Ven, que yo te invito a bailar, para que tu sientas este cuerpo vibrar Ven, que ya no puedo esperar, fíjate que el pico aquí te va improvisando Que es lo que te digo, que es lo que te pido, con este ritmo que se baila pesadito Baja suavecito, baja despacito, mira como esa nena resmolea el culito Y baja mas, baja mas despacito, y sube mas, sube mas suavecito Y baja mas, baja mas despacito, y sube mas, sube mas suavecito Ven, que yo te invito a bailar, para que tu sientas este cuerpo vibrar Ven, que ya no puedo esperar, fíjate que el pico aquí te va improvisando Que es lo que te digo, que es lo que te pido, con este ritmo que se baila pesadito Baja suavecito, baja despacito, mira como esa nena resmolea el culito Y baja mas, baja mas despacito, y sube mas, sube mas suavecito Y baja mas, baja mas despacito, y sube mas, sube mas suavecito Y baja mas, baja mas despacito, y sube mas, sube mas suavecito Y baja mas, baja mas despacito, y sube mas, sube mas suavecito Y baja mas despacito, y sube mas despacito, y sube mas despacito Y baja mas despacito, y sube mas despacito, y sube mas despacito Y baja mas despacito, y sube mas despacito, y sube mas despacito Y baja mas despacito, y sube mas despacito, y sube mas despacito Y baja mas despacito, y sube mas despacito, y sube mas despacito, y sube mas despacito Y baja mas despacito, y sube mas despacito, y sube mas despacito, y sube mas despacito, y sube mas despacito